En su misma palabra dijo, clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Quizás tu negocio está a punto de cerrar Quizás el diablo se ha levantado fuertemente contra tu familia Pero hay alguien que te dice, no te dejaré ni te desampararé ¡Gracias maestro! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gracias, familia, linda! ¡Gracias, familia, gloria, gloria, gloria! Hoy es tiempo de venir Escuchar pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora vente a tu amor Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora vente el calor Que glorioso será Cuando venga el Señor Al entrar por las puertas De aquellas mansiones Que nos pueda preparar Al entrar por las puertas De aquellas mansiones Que nos pueda preparar ¡Aleluya! 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 Al entrar a por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar Al entrar a por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar ¡Oh, qué triste será para el mundo traidor! Cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final Cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!